Más información www.mesmerism.info 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 si viene el regalo del día del padre hayan adiós corta el baile pues no, no, no pero en un momento no vi, estaba jalando y cerrado acá dentro no hayan adiós ¿Se está con el agua? Es el mismo, ese mismo, el estilo. Porque yo la había cortado y cerrado. Espera. ¿Está con las que nos corta? ¿Está con las que nos corta? Sí, ahí está con el agua. ¿Está con la gente? ¿Está con el agua? ¿Está con el agua? ¿Está con el agua? Dure no puede ser dure. Acuérdate que si se va para abajo, mete la punta abajo, oíte. En agua. Ese es mi marido, carajo. Así dicen acá, ¿eh? Ese es mi marido. Vamos a ver. Vamos a ver. Como yo lo haré, vimos los gallitos que estaban apoyándolo acá. Por eso se sentó todo. No, no, no. Se fue de ahí, pobre. No, olvídate. 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 Es un poco de la cámara. Olvídate. 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 humo blanco viene mi regalo del día del padre viene mi regalo del día del padre vamos a ir para allá oh my god eso eso mi regalo del día del padre feliz excelente felicidad hermano oh que bien está grande eso 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 segundo del día de hoy día del padre con los regalos que vienen y 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